He left no time to regret Camp his way With his same old same band Me cago en la autoridad de este gobierno No maricón, yo no soy un delincuente Porque me golpea un botón Policía, chorro, narco, quiere verte como un gil No respeto a un informado, usted no respeta al civil Ustedes han quebrado, puto, muy equivocado Soy un ciudadano, mierda, y usted es mis empleados Y me tengo que aguantar la furia de un milicompuesto Para que una rata engorde, estoy pagando mis impuestos Que te llaman cacochorro, hasta negro y delincuente Cuando viven de la coima tan real como evidente El código civil no lo respetan, un bien gracias Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia Ahora ya no existe ejemplos adultos de porquería Que se inviertan más en armas y maten al policía Si querés que no te roben, brother, eso es opcional Tienen que matar al chorro, quemenle la seccional Estoy cansado de estos bobos corruptos con cachimorra Que me ven con vincera y se quieren poner la gorra Que corran, que corran, que vuelen de acá Proteger y servir, pero al trasero que paga más Y cuando están, manejan la sección y van a patrullar Porque si tenés un porro, ellos se los quieren fumar Ni de tira me retira, lo volviendo retrocede Dicen igualdad pa' todos y yo no soy igual a ustedes El pueblo unido jamás será vencido 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 El civil no tiene culpa de su falta de cultura Ni de que sus superiores lo traten como a basura No me venga con su técnico, ordeno de cartón No se le puede pegar, ni siquiera al más ladrón Ustedes lo tienen claro, pero son unos gusanos Deberían estar pelados por los derechos humanos Esto es algo personal, yo no me voy a retirar Porque a Johnny retamoso, lo mataron en mirar Su maldesto comindad es lo que más me da odio Están a beneficio del pueblo, pero están mojando el pro No me tiran de drogadictos y solo consumo el lecho Consumo algo en la calle porque salió de su techo Transa camuflado ¿Eh? ¿Y el cuerpo de Johnny? ¿Eh? ¿No vieron salir el cadáver de Lidar? ¿Cómo todos estamos enterados de que murió ahí adentro y del gobierno no? ¿Eh? ¿De acuerdo con Johnny? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos por ustedes, hija de botones? ¿Ustedes no lo esperan? ¿Eso es derecho humano? ¡Ja, ja, ja! ¡La van a pagar! ¿Eh? Están tocando que hablan de droga De los civistas que tienen droga en el bolsillo Y yo estoy en el saco y sale el baladero de ustedes ¡Pelocudo! ¿Eso no va a romper el huevo? Yo si me querías fumar uno tranquilo al parque lo voy a hacer No me rompa malas pelotas Si me lo sacan y se lo fuman ustedes Manga de bobolones No me rompa malas No me rompa miel No me rompa malas ¡Ah! He lef no time to regret Camp his way With his same old same bad ¡Gracias!